Hola, ¿qué tal? Hoy es 8 de mayo de 2020 y estoy analizando varias notas que salieron en algunos periódicos internacionales. Por ejemplo, una nota de la corresponsalía México del New York Times y una nota del país. Asimismo, el Washington Post y el Wall Street Journal sacaron unas notas muy parecidas, donde se enfocan en la idea de que la cantidad de muertes de personas que padecen COVID en México pudiera ser más grande de la que hasta el momento se ha identificado. Y me llaman la atención varias cosas en estas notas que quería comentar. La primera es que, efectivamente, como hemos comentado desde hace varias semanas y en repetidas ocasiones, las muertes de personas que padecen COVID no siempre se pueden demostrar. ¿Por qué razón? Porque las personas que padecen COVID llegan con frecuencia, particularmente ahora en la fase 3, en un estado de gravedad que no permite oportunamente hacer las pruebas de laboratorio. También hemos explicado que estas pruebas de laboratorio se podrían tomar las muestras correspondientes aún después de la muerte. Pero esto raramente ocurre y entonces tenemos personas que muy desafortunadamente pierden la vida y han tenido las condiciones clínicas sugerentes de COVID, pero no quedan registradas como COVID porque no tienen una demostración por laboratorio. Precisamente como esto ocurre en México y en el mundo, es convencional que en la vigilancia epidemiológica se tenga un mecanismo de diagnóstico por dictaminación. Y la dictaminación consiste en que un comité técnico de especialistas de salud, médicas, médicos, analiza cuidadosamente el expediente clínico, los antecedentes epidemiológicos y puede formular una opinión respecto a la probabilidad de que la persona efectivamente haya muerto por COVID. Esto se relaciona con la conversación que hace algunas semanas se había tenido sobre neumonías atípicas y que de manera muy interesante pareciera que hay un grupo de la sociedad mexicana que está muy interesado en este tema en particular. En su momento lo aclaramos. Neumonía atípica es una característica clínica que puede ser compatible con COVID o con influenza o con diversas infecciones respiratorias causadas por virus. En el contexto de esta epidemia, evidentemente la primera sospecha de una persona que fallece por neumonía debe ser COVID. Pero no todas las personas que fallecen por esto son consideradas como acreditadas que padecieron COVID. Por eso se hace el mecanismo de dictamen. Ahora también quiero comentar algo que me llama la atención, de que particularmente hoy, 8 de mayo, fecha en la que hemos anunciado que de acuerdo con las modelaciones matemáticas esperábamos tener el momento ACME, el pico de la epidemia en la Ciudad de México, aparecieran de manera casi sincrónica estas cuatro notas, seguidas de una amplia difusión por varios protagonistas de las redes sociales, la mayoría de ellos los más activos, individuos ligados a administraciones anteriores, a los negocios de la industria farmacéutica y de los insumos en general de la industria de la salud y unos cuantos también con aspiraciones políticas que ya empiezan a cobrar notoriedad. Entonces llama la atención, no estoy considerando que esto necesariamente sea así, pero sí llama la atención la sincronía. Estas notas también, en particular la de New York Times, pareciera encontrar una discrepancia entre la información que produce el gobierno de la Ciudad de México y lo que tiene integrado a nivel nacional el gobierno federal. Esto evidentemente ilustra o muestra falta de rigor en la construcción de esta información periodística porque con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la doctora Sheinbaum, ni con todo su equipo, mantenemos una estrechísima colaboración. Además de que las autoridades sanitarias de los 32 estados del país son quienes generan la información. Entonces toda la información que está en poder del gobierno federal proviene de los estados y todo lo que ellos registren en su momento es parte de la vigilancia epidemiológica nacional. Hemos conversado sobre esto. La discrepancia que pareciera querer encontrar esta nota estriba en la documentación precisamente de los casos de personas que fallecen con las características clínicas de COVID pero no han sido confirmadas. Y como nosotros hemos venido anunciando todas las tardes los casos confirmados y hemos explicado varias veces que aún faltan los casos que son diagnosticados o serán diagnosticados por dictaminación. Nuestra estadística todavía está en espera de contemplar ese dictamen porque es la mecánica rigurosa que sigue la vigilancia epidemiológica pero conocemos de todos y cada uno de los casos fatales, muy lamentables, todos ellos que nos ha documentado en tiempo y forma y de manera correcta usando los canales formales el gobierno de la Ciudad de México. Gracias doctora Sheinbaum por su compromiso con la salud pública. Reitero, estamos en la fase 3, estamos posiblemente en un momento cumbre de la primera oleada de esta epidemia en la zona del Valle de México y necesitamos seguir muy organizados, muy disciplinados, apegados a la información creíble, científica, técnica para mantenernos en casa y seguir logrando lo que hemos logrado ya en 75% de reducción de los contagios y espero una pronta inicio de la fase de declive, la fase de descenso de la curva epidémica que podría prolongarse todavía por varias semanas.